Vamos a ver si podemos matarlo Apuntamos, autoapuntado Disparo en la cabeza Y muerto La gente que nos está viendo va a decir Uy, pero este Sakura o es muy pro O es hacker, ok? Bueno chicos, el único motivo por el cual me retiro y me voy de Youtube O la vida de mi familia Corra peligro y la mía corra peligro Yo me retiro esto Tyson, son texturas, pues no chicos Déjenme decirle que no Son texturas, la cuenta Sakura de este hacker, si es 100% real ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos A un nuevo video más Para el canal El título del video, como se trata 50 youtubers Con tu vieja Hermanos, antes de comenzar Vamos a leer un comentario que me dejaron en el último video Que dice así El tigre nos dice Saludos Tyson Felicidades por todo el trayecto recorrido Y por el video mil Así es chicos, por si no lo sabían Hemos sobrepasado más de mil videos publicados para ustedes Soportando días buenos y malos Todo para sacarles una sonrisa Ahora sí chicos, quiero contarles que estaba navegando por internet Y me salió la confesión del creador de hacks más temido de Free Fire Que decía que ya le han baneado hasta el día de hoy Más de 3 mil cuentas Entre ellas Más de 40 Sakuras Pero te puedo decir que son más de 3 mil cuentas las que he perdido en este juego Entre ellas Más de 40 cuentas Sakuras Y por eso que me dio la curiosidad de investigar Todo el día sobre este hacker Y he encontrado muchas cuentas veteranas ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real hijo Desde la cuenta que usaba en el 2020 Cuando fue amenazado de muerte A la compañía no le importa que yo venda hacks Pero sin embargo a la comunidad sí Y la comunidad me está amenazando de muerte Hasta la cuenta Sakura en 2021 Donde estaba probando Sus nuevos hacks Vamos a darle piso rápido Vamos a darle piso rápido Y muerto bro Recuerden que es un menú Jotalan Tiene un costo de 8 dólares Y lo puedes comprar en la descripción Con uno de mis vendedores autorizados Así es chicos El día de hoy buscaremos Las cuentas más veteranas del hacker más temido de Free Fire Pero antes Espero que todos puedan dejar un like Ya que luego de esto He investigado Y me han salido Algunas cuentas Sakuras Que también quedaron Baneadas Para siempre Deja tu like Deja tu like Deja tu like Caso 1 Ha llegado el momento de comenzar Con la cuenta más veterana Del hacker más temido de Free Fire Y para esto Vámonos todos juntos Al 12 de abril Del año 2020 Ya hace más de 4 años atrás Donde este creador de hacks Estaba haciendo de las suyas No tenía límites Hasta tal punto Que fue amenazado de muerte Para que deje de hacer esto Este loco tenía miedo Que le hagan algo A él y a su familia Y es por eso Que había decidido retirarse Pero en ese momento Estaba apareciendo Su primera cuenta veterana Y que el día de hoy Vamos a ver Como se encuentra Hola, hola, hola gente ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Yo soy Cuban YouTube Para los que no me conocen Que creo que si estás aquí Me debes conocer Quiero decirte que Me retiro de YouTube Bueno chicos El único motivo Por el cual me retiro Y me voy de YouTube Es porque Cuando yo se los advertí Les dije Chicos Cuando la vida de mi familia Corra peligro Y la mía Corra peligro Yo me retiro de esto Tengo una aplicación Una aplicación Modificada Así Y la comunidad Me está amenazando de muerte El tema Cuban Yete Que es uno de los Máximos creadores O proveedores De hacks Dentro de la comunidad De Free Fire Un hacker Que bueno Pues tenía el modo menú Al parecer Para saber si es veterana He podido consultar A una página especial La fecha de creación De su primera cuenta Y ha sido creada El 20 de mayo Del año 2018 Es decir Esta cuenta Tiene ya casi 7 años Que ha sido creada En el juego Y es por eso Que vamos a buscarla La primera cuenta Veterana Del hacker Más temido De Free Fire Y lo tenemos aquí Esta es la primera cuenta Chicos Cuban YouTube Nivel 64 Pero hace que Pero hace que 30 días Que la cuenta Ya ha sido suspendida Para siempre Vamos a inspeccionarlo Y así lo encontramos Al día de hoy Una de las primeras cuentas De hacks Más temido Loco Con el personaje De mujer Nivel 64 Cuba Yete En ese momento Ya tenía 2484 likes Tu cuenta Tiene Tan solo 9 dígitos BR Y duro de escuadras Está en bronce Porque ya ha sido baneado Ya hace más de 3 años Como verán por aquí Quiero que se preparen Porque quiero que vean Los pases élites Que tenía Mira los pases élites Comprados Que tenía esta cuenta Que fue baneado Por el abuso de hacks Jugó desde el pase De reyes Piratas El gamer No compró Pero de ahí chicos El pase del steam Poon Así es loco Si lo tiene Por completo Lo compró Y lo completó Luego tiene Todos estos pases De acá El mercenario Tiene la medalla explosiva El escarabajo Los dragones Las fanteras Uy loco Tiene todos los pases Veteranos cracks Es hermosa Cuban Youtube Su primera cuenta Como verán por aquí Vamos a ver Las trayectorias totales Miren las partidas Que tenía Más partidas En modo solitario Uno de KD 26% De disparo a la cabeza De esta forma Muy impresionante Comenzamos Con la primera cuenta Veterana baneada Del hacker Más temido De Free Fire El tema Cuban Jet Que es uno de los Máximos creadores O proveedores De hacks Dentro de la comunidad De Free Fire Casus De todas las cuentas Que más ha perdido Las más dolorosas Las más poderosas Las más costosas Es esta que les traigo A continuación Pero antes Espero que todos Ya hasta este momento Hayan podido dejar Su manito arriba Ya que les voy a mostrar Fragmentos ocultos Ya que su canal De Youtube De este creador De hacks Ha sido eliminado Para siempre Y si yo tengo Estos archivos Es porque lo tengo Guardado ya Hace muchos años Atrás Así que mi locos Vengo a contarles El caso De Cuban Youtube Pero esta vez Vámonos todos juntos Al año 2021 Donde aparecía nuevamente Pero con una cuenta Sakura Probando todos Sus nuevos archivos Que había sacado Para este momento Tristemente Esta cuenta Ya fue perdida Para siempre La gente que nos está viendo Va a decir Uy pero esta Sakura O es muy pro O es hacker Ok Vamos a darle piso rápido Vamos a darle piso rápido Y muerto bro Tenerar un poquito La partida Muerto Ya tenemos 7 espectadores En este momento Y otro más arriba Muerto bro ¿Cómo están todos chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Aquí me encuentro Con una cuentita Sakura Oídos y por haber Quiero que ustedes vean Las armas Miren estas armas Tan agresivas Todas las M4A1 Todas las acá Vamos a ver Si podemos matarlo Apuntamos Autoapuntado Disparo en la cabeza Y muerto No importa Porque somos como Sakura Veteranos Agresivos Muerto bro Esta vez Se trataba de una cuenta Sakura Donde presumía sus hacks Mataba a todo el mundo Se burlaba Así emote Aparentemente Porque decía Que nunca iba a ser baneado Que su hack era seguro Y al día de hoy Tristemente Cuando salió ese video En el año 2021 Muchos Sakura También probaron su hack Y quedaron baneados Para siempre Pero solamente En este video Les mostraré La cuenta oficial De Kuban Que es esta de aquí Chicos La que aparecía En su video Hace 30 días La cuenta Ha sido suspendida Para siempre He encontrado Algunos comentarios De TikTok Que decían Tyson Son texturas Pues no chicos Déjenme decirle Que no son texturas La cuenta Sakura De este hacker Si es 100% Real No Nivel 70 Strip 4961 likes Su cuenta Tiene tan solo 9 dígitos Ha sido creada En el año 2018 BR clasificatoria Y duelo de escuadras Está en bronce Como verán por aquí Quiero que vean Todo esto Ustedes serían Capaces De sacrificar Una cuenta Sakura Aún Que le digan Que tienen Un hack Que no banea Un hack Indetectable Un hack Super seguro Para cuentas principales Yo no lo haría nunca Pero este loco Como es el dueño De los hacks Tuvo que hacerlo Y miren Todo Lo que arriesgó Tenía casi Todo el álbum De medallas Al por completo Muchos pasos Veteranos Que se perdieron Junto a esta cuenta Ella fue baneada Ya ha sido suspendida Para toda la vida Del juego de Free Fire Como verán por aquí 5000 partidas En escuadra Uno de KD 22% de disparo A la cabeza Duelo de escuadras Tenía 2000 partidas Con 44% De disparo A la cabeza Así que chicos Listemente Aquí les traigo Otra cuenta Sakura más Que le perteneció A Kuban Youtube Vamos a ver Si podemos matarlo Apuntamos Autoapuntado Disparo en la cabeza Y muerto Caso 3 Hemos visto La primera cuenta De Kuban Youtube Que perdió Una cuenta Muy chetada Hemos visto La cuenta Sakura Que también Fue utilizada Por Kuban Youtube Y quedó eliminada Para siempre Pero ahora chicos Vengo a traerles Otro caso Muy impactante Donde Kuban Youtube Utilizó una cuenta Con tan solo 9 dígitos Pero esta vez Este loco Era gran maestro Top global Así es chicos Y no solamente eso Sino que se le encontró Al parecer Un niño Junto a su mamá Que estaban jugando Una partida De lo más normal Y les emparejó A Kuban Youtube Así que locos Prepárense Porque aquí Les voy a mostrar Este clip Muy Especial ¿Por qué no nos mató? ¿Por qué no nos mató? ¿Por qué se va? Sí ¿Por qué? ¿Por qué no me disto? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero contarles que esta cuenta ha sido creada el 17 de noviembre del año 2018 Otra cuenta super veterana que pasó por las manos de este creador de hacks Y es por eso que en este momento vamos a buscarlo y vamos a ver con que nos encontramos Y aquí tenemos su cuenta que se llama CDTKubanYT Una cuenta que ha sido gran maestro de las primeras temporadas Nivel 61 pero que hace 30 días que la cuenta también ya ha sido baneada para siempre Y si lo inspeccionamos pues chicos en el año 2024 así lo encontramos Con este outfit de Taekwondo Y miren chicos con la MP40 roja la cuenta ya ha sido suspendida Nivel 61 CDTKubanYT 1859 likes El ID como verán por aquí tan solo 9 dígitos en su ID R clasificatoria y dolor de escuadras en bronce porque ya hace mucho tiempo que no juega Y como verán por aquí miren todas las medallas que estaba activa en la cuenta Desde el pase del gamer, desde el pase del steampoon Uy loco los mercenarios Tenía la medalla dragones Panteras Una cuenta veterana que también por el abuso de hacks ha sido baneada Otra cuenta veterana que quedar para el recuerdo y para la historia de este hacker Uno de KD 34% de disparo a la cabeza Así que chicos de esta forma les he querido compartir las primeras cuentas veteranas Que utilizo el hacker mas temido de todo el juego de Free Fire Ahhhh 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 Gracias por ver el video.